El concejal de Cultura Jesús Nicolás del Ayuntamiento de Toledo ha presentado el programa Toledo en Tablas organizado por el consistorio con motivo del 25º aniversario de la declaración de Toledo como ciudad patrimonio de la humanidad y que se inicia en la mañana de este miércoles en el Museo Sefardí con la actuación de Paco Valladares acompañado por la guitarra por Agustín Maruri. Y el 25 de mayo que será una gran celebración porque ya estamos preparando lo que será la gran noche toledana, la noche toledana por excelencia. Recordarán ustedes que nos comprometíamos a celebrar 25 horas ininterrumpidas de actividades. Bien, pues iniciamos hoy y para eso les convocamos a todos ustedes, iniciamos hoy, mañana para ser exactos, iniciamos este proyecto de Toledo en Tablas que yo preferiría... El programa Toledo en Tablas incluye actuaciones el día 25 de cada mes hasta culminar el 25 de mayo con la celebración de una nueva edición de la noche toledana con 25 horas de programación cultural ininterrumpida culminando así las celebraciones del cuarto de siglo de Toledo como ciudad patrimonio de la humanidad por la Unesco.